Seguimos con más información. El Ministerio de Salud incentivará económicamente a médicos que trabajen en zonas rurales del país, anunció el viceministro de Salud, Enrique Jacobi, en Arequipa. Un grupo de galenos que laboran en Lima serían destacados a diferentes puntos del país. Fue una de las propuestas del viceministro del sector salud, la cual permitiría mejorar la demanda de atención de la población. En este momento tenemos necesidades de diversos índoles. Hoy hay una concentración entre 8 y 9 mil médicos en la ciudad de Lima y necesitaríamos otro descentralizar o llevar médicos a provincias, probablemente con distinta especialidad, alrededor de unos 1.000, 1.500 óptimamente, en lugares claves. Paralelamente, la autoridad del sector refirió que se busque incentivar a los médicos con reconocimientos económicos para que presten sus servicios en las zonas más alejadas del territorio. Invitar, incentivar y seducir, podemos usar la palabra seducir a los médicos para que cumplan en lugares remotos, con salarios apropiados, con consideración a sus necesidades profesionales, a su futura capacitación, pero necesitamos peruanos yendo a esos lugares en los cuales más urgencias profesionales hay. Enrique Jacobi refirió que el presupuesto para el sector sería aproximadamente de 1.000 millones de soles, dinero que sería destinado para la construcción y mejoramiento de la infraestructura de este sector, presupuesto que será incrementado progresivamente. Necesitamos mucho más que solo 1.000 para rehabilitar hospitales, algunos que han sido destruidos desde cero y otros tienen que ser reequipados. Entonces hay reequipamiento, reconstrucción y construcción, en algunos casos de cero. Sería un total de 1.500 los médicos que desde Lima estarían siendo destacados en otras zonas del país.